Bueno, efectivamente, comenzando el desfile para el segundo evento válido para el pool, el tercero del programa, a la distancia de 1.200 metros. Con el número 1 tenemos aquí a Gran Alazán, lo conduce Alexis Feliciano 114, pertenece al establo La Campiña, entrena Kengo Rodríguez. El número 2, Fusilero, con Héctor Rafael Díaz, 110 libras, pertenece al establo Arcoíris, entrena Tolly Rodríguez. El número 3 lo es Wacky Boy, con Melvin Toro, 110 del Sino Stable, entrena Máximo Gómez. Y por último, la número 4, Ulises Femm, con Edwin Castro, 112 del establo Hermosura, entrena Charles A. Green. Este es el grupo de participantes en el tercer evento de hoy, a la distancia de 1.200 metros. Esperamos por la salida, y ya abren las compuertas, y están en carrera Gran Alazán de inmediato. A la delantera, los primeros 100 metros despega, tres cuerpos Ulises Femm para el segundo a uno. Fusilero está en el tercero, último a cinco queda Wacky Boy. En el poste de los 900 metros finales, Gran Alazán con tres cuerpos y medio al frente, Ulises Femm. Para el segundo lugar en los 800, pasó fácil, 23-2, Gran Alazán con no menos de cuatro cuerpos. Ulises Femm para el segundo, a cuatro Fusilero en el tercero, dos más atrás. En la última posición sigue Wacky Boy. Se acercan ahora al poste de los 500 metros finales, y Gran Alazán domina por tres cuerpos. Ulises Femm para el segundo, a uno y medio, Wacky Boy tercero, último a dos está Fusilero. A la entrada de la recta final, Gran Alazán con cuatro cuerpos de ventaja, Wacky Boy. Se coloca en el segundo lugar, para el tercero está Ulises Femm aquí en los 150 finales. Ahora comienzan a mover a Gran Alazán y en los 100 ya despega cinco cuerpos. Fácil, aquí en los 50 finales con no menos de cinco a seis cuerpos ganando Gran Alazán por unos seis. Segundo, rindió el ejemplar a Wacky Boy en carrera mejorada. Luego el tercero para Fusilero, última rindió Ulises Femm.